organizaciones del exilio cubano y opositores en la isla afirmaron aquí en miami que es el momento de salir a la calle contra el régimen en cuba esta convocatoria forma parte del plan república de cuba por el rescate de la nación de la asamblea de la resistencia cubana rolando nápoles tiene el informe si efectivamente y aquí en miami organizaciones del exilio cubano también mostraron su apoyo a luis manuel otero alcántara y a todos los activistas que en estos momentos están detenidos en la isla conociendo la necesidad del cambio puedo decir sin temor a equivocarme que la libertad de nuestra nación se conquista en la calle es el llamado a exigir cívicamente en las calles de la isla la libertad y los derechos humanos que el régimen viola diariamente los cubanos de misael díaz paseiro expreso político que recién salió en libertad tras cumplir una condena de más de tres años de cárcel en cuba un llamado que es prioridad de las acciones del plan república de cuba presentado en miami por la asamblea de la resistencia cubana la calle la solución del pueblo la convocatoria a protestar en las calles de la isla es uno de los acuerdos del congreso de la nación cubana realizado en 11 provincias a través de más de 60 reuniones de opositores y vecinos por todo el país este congreso opositor también abogó por la unidad de todas las fuerzas dentro y fuera de cuba que hoy enfrentan al régimen creo que estas 63 reuniones en 11 provincias de más eventos organizaciones del pueblo reuniéndose en un congreso permanente de la nación cubana es una clara señal que ese pueblo está cobrando conciencia de la necesidad de levantarse cívicamente y recuperar sus derechos y creo que esto es un testimonio de eso el plan que hemos anunciado el plan república de cuba se activa en base a esta realidad dentro de cuba el congreso de la nación cubana acordó además fortalecer material y económicamente la resistencia en la isla y organizar a la población para que se sume al activismo opositor dentro de cuba donde estamos viendo las personas diciendo que tienen una calle rota que no tienen comida que no tienen agua que no tienen condiciones que tienen que salir a las calles a pesar de la pandemia que tienen enfermedades y no tienen medicinas ese es el verdadero pueblo cubano y ese es el que quedó fuera de esa y por eso ese pueblo es el que nosotros estamos escuchando el que todas las personas de bien en el mundo vamos a escuchar y estamos anunciando esto es sin temor al al exceso de optimismo que los días de la tiranía están contados y que muy pronto estallarán muchas protestas dentro de cuba quedarán al traste con con la dictadura ya son los cubanos ya el pueblo ya el cubano de a pie que está decidido a recobrar su libertad el llamado unitario organizaciones del exilio en miami y opositores en la isla a reclamar en las calles el respeto a la libertad y a los derechos humanos de cada cubano se produce mientras miembros del movimiento san isidro como su líder luis manuel otero alcántara y otros que protestaron en las calles la habana están hoy detenidos por desafiar públicamente al régimen quiero llamar la atención de forma unida como exilio a luis manuel otero alcántara su vida está en peligro ese muchacho lo tienen contra su voluntad en un hospital y si esta gente utiliza armas de microondas contra diplomáticos americanos canadienses que no hacen con un incidente cubano y por cierto estas organizaciones del exilio cubano en miami también los opositores en la isla están llamando a la conformación de una nueva república para esa transición y reconstrucción del país en todos los sentidos en cuba rolando nápoles américa noticias y y ¡Gracias!